Dímelo Si ya conozco tus intenciones Para llamar tiene mil razones Y recordar cuando nos comimos a poca luz Si yo sé Que eres fanática en lo prohibido Nos juntamos y nos buscamos un lío No le cuentes a nadie que pasó entre tú y yo Baby lo nuestro es un problema Como lo mueve me descontrola el sistema Y lo que hacemos nena nadie lo sabrá Que no se integre tu man, que no le diga tu bye Baby lo nuestro es un problema Como lo mueve me descontrola el sistema Y lo que hacemos nena nadie lo sabrá Que no se integre tu man, que no le diga tu bye Hey Hey Wow Había dicho que estás soltera que no tienes gato Quería ser escondida pa' pasar un buen rato Quiero hacértelo a cada rato una y otra vez Tranquila que esto es un secreto lo digo plan B No suba nada para mi story que de esto nadie se entere Que cuando quiera me llaman los emo Donde usted quiere con un pato que te pega Jamás que Maidana en el ring Y te deja con los ojitos chinos como Darín Y aparentemente no No te quieren conmigo Oh no Baby lo nuestro es un problema Como lo mueve me descontrola el sistema Y lo que hacemos nena nadie lo sabrá Que no se integre tu man, que no le diga tu bye Hey Baby lo nuestro es un problema Como lo mueve me descontrola el sistema Y lo que hacemos nena nadie lo sabrá Que no se integre tu man, que no le diga tu bye Hey J.R. mami El de la R Hey Rec Fire Music Dímelo si Rompiendo el beat Rompiendo el beat Wow Wow ¡Gracias!